Sorteo Loto 9, segundo dígito 8, primer número ganador 98 Conocemos el segundo número ganador 4, segundo dígito 7, segundo número ganador 47 Reitero con gusto los dos números ganadores 98 y 47 Continuamos la diversión de este sorteo Conociendo los tres números ganadores de Pega 3 Agradecemos también a nuestro notario Que está para dar fe de legalidad a cada uno de nuestros Suerte jugadores y lentos con su boleto en mano de Pega 3 Porque conocemos el primer número Este está el 78 Este está el 97 Este está el número 4 Este está el 22 Reitero con gusto los tres números ganadores 78, 98 y 22 Jugador y tú que soñaste hoy Adquiere tu boleto de la diaria en cualquier punto de venta al loto más cercano Recuerda que podrías estar ganando 60 veces tu inversión Así que no pierdas la oportunidad de cumplir todos tus sueños Suerte, pasamos el primer dígito 8, segundo dígito suerte 9, número ganador para la diaria 89 con su símbolo de sueños búho Recuerda que tienen una oportunidad más para ganar en el sorteo de las 9 de la noche Loto te cambia la vida cada día, todos los días